Los funcionarios y las funcionarias de gestión también han mencionado y referenciado esta circunstancia de diferencias con las gestiones anteriores. Y por último, en relación a los temas de las declaraciones testimoniales, que insisto, desde el día martes y ayer miércoles han sido para nuestro criterio como defensores y defensoras muy importantes, muy importantes porque muestran y evidencian una situación de cambio. Hay un cambio en la mirada del juzgado respecto de este hecho, de estos hechos que han sido lamentablemente imputados a Carlos Kunz. Lo último que quería mencionarles es que los testigos, y así fue preguntado, dijeron y sostuvieron que nunca hubo faltantes de droga en los procedimientos, porque hay una imputación que ya saben ustedes que está sostenida por únicamente declaraciones de arrepentidos, es decir, esta figura de personas que han sido vinculadas a los casos de drogas y que bajo una extorsión encubierta, y en estos términos lo voy a sostener, autorizados por una ley del año 2017, lo que hacen es mentir, mentir, posicionarse de una manera, digamos, para poder obtener, por ejemplo, libertades. ¿Qué es lo que ocurrió? Desde julio del 2019 que se inicia la causa, inmediatamente aparecen las liberaciones. Y en ese sentido, digamos, es claro porque Leticia del Valle Córdoba sostuvo en la declaración, adelante del juzgado, adelante del juez y del fiscal y de esta defensa y de Carlos Kunz, cada situación particular o general en cada una de las situaciones de trabajo, todo consta en el acta. O sea, ella mencionó cada circunstancia, cada procedimiento que quedaba reflejado en un acta. Así que le vamos a pedir al juez que revise cada una de las actas de los procedimientos, inclusive de los allanamientos, para poder advertir que no había nunca un faltante, que es un disparate pensarlo, y en estos términos lo voy a plantear, que Carlos Kunz haya, digamos, realizado una maniobra ilícita de sacar droga de los allanamientos y quedársela. O sea, esto es una barbaridad. Y esto es lo que ha dicho también Leticia. No, la cantidad que se secuestra está en el acta. La que es fundamental, ella dice, la cantidad que se pesa en cada una de las causas. Es decir, se toma el procedimiento de la siguiente manera, con autorización del sumariante, con autorización del fiscal, porque el Ministerio Público Fiscal participa en los allanamientos, que corresponde que participe. O sea, que hay una lupa, hay una lupa en los procedimientos de parte de la Fiscalía y de parte del juzgado. Y nunca, nunca faltó droga. Ahora, Marcos Denet dijo, lo único que recuerdo, porque me dio mucha vergüenza ajena, fue el faltante en gendarmería. Otra fuerza, que nada tiene que ver con la policía de la provincia. O sea, que la única vez que faltó droga en algún procedimiento, estuvo vinculado a otra fuerza, que nada tiene que ver con la relación que han tenido con Carlos Kunz. Y Quevedo dice, que yo sepa, no tengo conocimiento de alguna circunstancia así. Por los medios, me enteré, un faltante de gendarmería. Es decir, las declaraciones han demostrado no solamente la solvencia de cada uno de los expositores respecto de la gestión de Kunz, que eso es lo más importante. Luego, la relación de comparación con las gestiones de Kunz antes y después. Y finalmente, la ausencia absoluta de faltantes de drogas en los procedimientos. Con lo cual, eso nos permite sostener, y así lo vamos a plantear en el juzgado, que Carlos Kunz debe ser sobreseguido inmediatamente. Para eso, no solamente vamos a ofrecer algunos otros elementos de prueba que ya estamos presentando por escrito, sino además, les cuento, para los periodistas y las periodistas que agradezco, insisto, que hayan estado aquí, en diciembre estamos programando un regreso, yo voy a regresar de Buenos Aires, para hacer una ampliación de indagatoria. Esta vez, a diferencia de lo que le ha sugerido el anterior defensor, que hoy ya no está entre nosotros y nosotras, declare mirándole a los ojos al juez. Le cuente directamente al juez cómo fueron los procedimientos, qué hizo Carlos Kunz en estos 30 años de servicio. Así que prepárense, porque va a ser importante que ustedes también nos acompañen en esta declaración una vez que termine.